Como Yamilis Contreras fue identificada la mujer que falleció en un accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción del municipio del Copey y ocho personas más resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de Valledupar. El cuerpo sin vida de Yamilis Contreras fue trasladado a las instalaciones de medicina legal de Valledupar para la respectiva necrosia. La Policía de Tránsito y Transportes del Cesar investiga el caso. Un accidente de tránsito ocurrido en zona rural del Copey dejó a una persona muerta y ocho heridas. El siniestro sucedió en la vereda La Legua, donde un vehículo patrol color rojo de placas MBB 557 se quedó sin freno, colisionó contra un árbol y posteriormente se volcó. De acuerdo con el reporte suministrado por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía Nacional, en el lugar perdió la vida Yamilis Bernuil Contreras, de 50 años, natural de Bosconia, quien se dedicaba al oficio de la confección. El resto de los ocupantes del vehículo que sufrieron múltiples lesiones fueron identificados como Carmen Vides, de 40 años, quien soportó una herida abierta en el cuero cabelludo y laceraciones en el brazo izquierdo. Juan Rodríguez, de 66 años, resistió laceraciones en la región frontal. Yaleidis Mejía, de 28 años, presentó politraumatismo. Yesenia Mejía, de 25 años, sufrió fracturas en la pierna izquierda. Una menor de 12 años, padeció fisura en la pierna izquierda. Una niña de 3 años, presenta golpes leves sin gravedad. Un menor de 12 años, que padeció fractura en el brazo izquierdo. Y Giovanni Mejía, de 39 años, conductor del automotor, que soportó heridas abiertas en la cabeza y fracturas en el brazo derecho. Varias ambulancias acudieron a la emergencia y condujeron a los afectados a diferentes centros asistenciales de esta ciudad, donde fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas, de las cuales se recuperan. Una fuente dijo a CNC Noticias Valladupar que los se dirigían hacia Bosconia, procedentes de la municipalidad, donde ocurrió el percance vial. La Unidad Criminalística de la Policía y Tránsito de Transporte de Cesar efectuó una inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de Valladupar, donde practicaron el procedimiento de la necroxia. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valladupar. Gracias. Gracias.